Para continuar con el programa de hoy, contamos como habitualmente con la sección de la entrevista. Hoy, ¿a quién hemos traído? Hemos traído a Gonzalo Geluna y a Virginia Calvo, que son level designer y programador y diseñadora y productora respectivamente de Insomnies, de la mano de Path Games, que a lo mejor os suena porque ha sido lanzado este 29 de septiembre de este nuestro 2021. ¡Bienvenidos! Hola, muy buenas. Bueno, es la primera vez que tenemos una entrevista así con dos personas, entonces a la hora de intercalaros para las preguntas, yo os dejo a vosotros que juzguéis. Entonces, empezamos un poco para meter a los oyentes un poco en el género. Es el primer videojuego, la primera entrevista que tenemos de videojuego de terror. Insomnies es un videojuego de terror, pero más allá del género, contadnos, ¿qué es Insomnies? Bueno, Insomnies es un juego de terror atmosférico, sobre todo. Lo que intentamos evitar es el susto fácil e intentamos buscar un poco de diferenciación del resto respecto a eso, un terror más elaborado, que se genera a partir de los sonidos, de las paredes, de toda la atmósfera que rodea al jugador. Un poco que tengamos ese ambiente preparado para asustar efectivamente. ¿Y la trama de qué va? Cuéntanos un poco. Sí, mira, Joe Castedet, que es nuestro protagonista, está tan tranquilo en su casa y de golpe un día recibe una llamada de la abogada de la familia. Y dice que su abuelo, con el que llevaba mucho tiempo que no veía y que había perdido el contacto, que ha fallecido. Y que, bueno, para sorpresa de él, le ha dejado en herencia su casa, donde había vivido toda su vida el abuelo. Entonces, ahí es donde comienza Insomnies. Joe usa aventuras a explorar la casa y en busca de respuestas y a ver qué ha pasado con el abuelo y a ver qué pasa en esa morada. Y, Virginia, ¿nos puedes contar de dónde surge un poco la idea? ¿Qué inspiraciones tuvisteis? ¿La iniciativa de dónde sale? Sí, claro. Pues, bueno, Insomnies empieza siendo un juego que viene inspirado de muchos otros juegos, de muchas otras películas, de libros. En el juego podrás encontrar referencias a Stephen King, puedes encontrar referencias a Suspiria, a Darío Argento, puedes encontrar referencias a Twin Peaks, a Freddy Krueger. O sea, nuestro juego bebe mucho de otros medios y de otros videojuegos y demás que nos han inspirado a nosotros y tal. Y que, bueno, creemos que le puede gustar mucho a los jugadores porque cada rincón de nuestro juego está repleto de referencias al mismo género. O sea, habéis hecho un poco un mix de cosas dentro del género, de películas, libros, videojuegos, entiendo, pero dándole ese toque para diferenciarse del resto. Sí, porque al final no es el típico juego en el que puedes encontrar un susto, en el que puedes encontrar todo el juego rodeado de me persigo un bicho, tengo que escapar de él. Sino que hemos creado Insomnies de una manera en la que el jugador todo el rato está en tensión, no sabe exactamente qué es lo que le da esa tensión, pero está ahí presente y creemos que puede hacer sentir una cosa que quizás otros muchos juegos no consiguen. Alejarse un poco del estilo de persecución, estilo FNAF o del jamscare, fácil, por así decirlo. Claro. Sí, exacto. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en desarrollar el juego? Pues mira, Insomnies ha desarrollado más o menos dos años, dos años y medio, más o menos. Comenzamos con el programa de PlayStation Talents a partir de 2019, principios de 2019. Pero también es verdad que Insomnies venía de ser un proyecto final universitario. Bueno, ahí es donde nació la idea, vamos. Conocemos ese estilo de ideas por aquí, son bastante comunes. Entonces entiendo que es el primer juego que desarrolláis. Sí, 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 correcto. Efectivamente. Para entrar un poco más en el tema de quiénes sois vosotros, contadnos, ¿quiénes componéis el equipo de Path Games? Bueno, actualmente solo componemos nosotros dos y contamos con ayuda eventual de un artista 3D que se llama Salvador Ruiz Martínez. Salvador Ruiz Martínez, perdón. Y bueno, es el que sobre todo ha hecho la mayoría, vamos, el 70-80% del arte de Insomnies. Y es el que nos ayuda sobre todo en el apartado de arte. ¿Dónde habíais estudiado vosotros? Pues un mix un poco. Yo en mi caso 100% en ENTI, Universidad de Barcelona. Y yo en mi caso en ENTI he estudiado un tiempo y también he estado estudiando en ESNE en Madrid. Entonces, en base a los conocimientos que tenéis vosotros, teniendo en cuenta que me habéis dicho que ambos dos formáis el equipo, pues con eso y con un poquito de ayuda externa vais para adelante. Sí, al final nosotros hemos estado durante todo el desarrollo y bueno, pues en puntos determinados y en días determinados hemos contado con la ayuda pues ese de nuestro compañero que nos ha hecho parte del arte, del doblador, que también es otro amigo nuestro. Al final todo se ha quedado en Family, Fools and Friends, ¿no? Como se suele decir. Y nos hemos ayudado entre amigos, familia y algún loco. Fíjate que esto me recuerda a la vez que entrevistamos a José Luis Tour, que él también básicamente desarrolló el Aurora's Journey y él de su mano. Entonces, claro, entiendo que en este caso, os iba a preguntar precisamente, pero entiendo que en este caso la colaboración entre roles no hay ningún tipo de problema porque sois hablando el uno con el otro y el otro con el uno. Exacto, sí. Ya que me has comentado antes PlayStation Talents, vamos a hablar un poco del tema del desarrollo de PlayStation Talents. Me habéis dicho que habíais estado, el desarrollo ha sido de dos años y medio y con PlayStation Talents habéis estado desde 2019 aproximadamente. Sí, exacto. Teniendo en cuenta que habéis lanzado el videojuego el pasado 29 de octubre, yo sé que uno de los sectores importantes a la hora de la ayuda de PlayStation Talents se basa en la campaña de marketing. ¿Cómo se ha beneficiado de eso? Bueno, a ver, ellos nos han ayudado mucho a la hora de enviar las notas de prensa a muchas revistas. De hecho, a día de hoy puedes buscarlo, que seguimos apareciendo en muchísimas páginas. Donde más contacto tienen, al ser PlayStation Talents España, es en España, aunque tienen algunos fuera de España y un poquito fuera de Europa, pero bueno, donde más se centra su campaña es en España y desde luego nos han ayudado enviando las notas de prensa, enviando algunas claves a las revistas que lo necesitaban para hacer reviews o análisis. Y luego, aparte, nosotros hicimos unos kits de prensa físicos que también se encargaron ellos de distribuir por las distintas revistas. ¿Y el tema de los kits de desarrollo de PlayStation? ¿Qué tal lo habéis llevado? Esto lo cuento yo, que es un poco más mi campo. Bien, la verdad es que eso sí que ha sido de gran ayuda, porque en pleno desarrollo de Insomnies, donde estábamos trabajando más duro, nos pilló en plena pandemia COVID. Entonces, ahí fue un problema, bueno, creíamos que iba a ser un problema bastante importante, porque el kit hasta ese momento de desarrollo de PlayStation 4 no lo teníamos que dividir entre tres equipos. Pero la verdad es que se portaron muy bien y nos dejaron llevarnos los kits físicamente a casa y poder trabajar desde nuestra casa con el kit y poder sacar 200 builds al día, poder testearlo bien. Que eso, la verdad, es de agradecer porque no cualquier empresa lo habría hecho. El tema de tener ese acuerdo, por así decirlo, con PlayStation Talents, ¿os da cierta exclusividad en PlayStation durante algún tiempo? Sí, exacto. Tenemos una exclusividad de tres meses para lanzarlo en PC, Steam, Epic Games, etc. Y al resto de plataformas tenemos un poco más de tiempo, vamos a dejarlo ahí. Sí que me sonaba algo de tema de un año o algo así, pero no había escuchado el tema de los tres meses. Y aparte de, obviamente, la pandemia, la ya te han comentado, la pandemia, ¿algún otro obstáculo así que hayáis encontrado en el desarrollo del videojuego? Principalmente ser nosotros dos solos, una mala planificación desde el principio, porque también al principio no solo éramos nosotros dos, sino que contamos con más gente en el equipo y al fin y al cabo al ir perdiendo piezas, que no sé, provoca que se retrase el proyecto. Entonces, esto también lo tenemos que haber tenido en cuenta y quizás el proyecto podría haber salido adelante antes si hubiéramos hecho algunos recortes en algún que otro punto. Pero bueno, al fin y al cabo, estaba previsto para dos años, tampoco se ha alargado mucho más, dos años y medio, así que bueno, yo creo que estamos bastante contentos con cómo ha ido el desarrollo del videojuego. Y también, pues que yo vivo en Madrid y Gonzalo vive en Barcelona, entonces el tema de la comunicación es fundamental. Y bueno, pues incluso, quieras o no, tienes algunos problemas de comunicación porque tenemos también trabajos fuera de la industria del videojuego y tenemos que coincidir, tenemos que estar comunicándonos cada día como podamos. A veces una reunión no es posible, tenemos que escribirnos un WhatsApp, ese WhatsApp al otro no le llega hasta el día siguiente, no. O sea, es más complicado de lo que parece, al no poder ni siquiera estar en la misma ciudad y ni siquiera tener los mismos horarios, se nos complicó bastante eso, sobre todo porque al final la vida va avanzando y es una cosa que estás haciendo pero que no le ves el fin y más cuando veíamos que la gente del equipo no llegaba a aguantar porque claro, la gente tiene trabajo, la gente saca pareja, la gente tiene vida y va abandonando un proyecto porque no confía en él y al final nosotros tuvimos que tirar para adelante y decir, venga, tiramos como sea, sacamos esto como sea y quizás al 100%, 1000x1000 no es lo que nosotros esperábamos sacar en cuanto al scope pero bueno, lo hemos sacado y estamos muy contentos con el resultado y creemos que demasiado lejos hemos llegado, la verdad. Pues eso está muy bien, de hecho, porque el tema de dificultad a la hora de comunicación sobre todo que es uno de los aspectos que a fin de cuentas es un trabajo colaborativo, es un trabajo en grupo, sí que es verdad que complica mucho las cosas. De todas maneras entiendo que en ese aspecto, aparte del tema ya comentado de los crisis de desarrollo y tal, la pandemia entiendo que no os habrá afectado tantísimo como puede haber afectado a otros equipos porque la comunicación la seguíais manteniendo vía internet. Sí, la comunicación la seguíamos manteniendo, en eso no teníamos problemas. A ver, yo creo que incluso con la pandemia en parte, con los ERTE y todo esto, pues al final teníamos más tiempo, un poquito más de tiempo y podíamos mejorar esa parte y bueno, la comunicación nosotros como ya estábamos acostumbrados a hacerla online, realmente ahí no nos vimos tan afectados, o sea que en eso estuvo bien. Pasando un poco en el apartado de cara a futuro, ¿qué tenéis pensado con este en específico de momento, hablando con Insomnys? ¿Tenéis pensado algún parche, DLCs? Bueno, sí, tema idiomas, aprovechar para decir que Insomnys tiene 12 idiomas, entonces estamos traduciendo a tres idiomas más, estamos hablando con distintas localizaciones, y tal, bueno, estamos pensando distintas localizaciones, y como dentro de poco creo que saldremos en Asia y también en Steam, pues estamos preparando un pack de tres idiomas de chino, coreano y japonés. Toma ya, o sea, 12 idiomas desde el principio ya y ahora estáis pensando a 15. Sí, 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 pues no hemos salido en Asia de lanzamiento, solo hemos salido en América y Europa, entonces aprovechamos el lanzamiento en Asia para que tengan su idioma ya. ¿Y algún tipo de DLC pensado o tal, o me estoy metiendo mucho donde no me llaman? No, la verdad es que DLC nada, es una historia cerrada y de momento así se va a quedar. Lo único para la versión de Steam sí que estamos retocando alguna lectura, alguna cosita, para que pueda verse mejor o alguna cosa que Play no nos permitía, porque cada motor es lo que es, y bueno, pues hemos intentado mejorarlo un pelín, no cambiarlo, el juego va a ser el mismo, pero sí mejorarlo un poquito a nivel de que para la versión de ordenador será un poquito... Sí, exacto, esto aprovecho que ya le ha dicho Virginia, hablando claro en tema de rendimiento, pues en PlayStation 4 funciona ya a 60 frames, 1080p, pero aprovechamos el lanzamiento en Steam, en PC, para intentar sacar el máximo rendimiento posible del juego, es decir, 4K, mejora de texturas, mejora de partículas, un poco lo que viene siendo un upgrade. Si no me equivoco, aparte de Play 4, también está disponible para Play 5. Sí, pero de forma retrocompatible. Retrocompatible, efectivamente. ¿Algún otro posible lanzamiento futuro que tengáis pensado o ahora mismo os estáis centrando en este? Bueno, de momento no estamos centrando en este, pero no dejamos de trabajar en proyectos, y la verdad es que hemos acabado muy bien con este, nuestra relación es magnífica, y pensamos en realizar más proyectos, de hecho estamos ya con un prototipo de un próximo juego de terror, así que va viento en popa. Ahí, Puyita, estáis atentos a las redes porque se pueden venir cosas. Bueno, la última pregunta, yo ya he dicho que me la reservaba, me la he reservado, y ahora se viene ahí lo fuerte. ¿Qué va a ser básicamente, por si no sabéis cómo va la temática de este programa, vendas vuestro juego al público, tal cual? Bueno, Insomnis es un juego de terror atmosférico, distinto al resto, juego hecho en España, juego hecho aquí en casa, muy poquito desarrolladores, y la verdad es que de momento con muy buena aceptación por parte del público de la crítica, y la verdad es que si os gusta el género de terror, y queréis probar algo nuevo, pues Insomnis será vuestro juego, sin ninguna duda. Virginia, ¿añadirías algo? Que ya está disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5, y que pronto lo podréis encontrar para Steam, y bueno, que en un futuro no muy lejano, es posible que lo podréis encontrar para Switch y Xbox. Ahí está, con las redes y todo comentado. Ostras, esto no había pasado en este programa todavía, hasta el día de hoy, ¿eh? Pues estupendo. Os recordamos, Insomnis de la mano de Path Games, disponible para PlayStation 4 y 5 con retrocompatibilidad, disponible en muchas otras plataformas, como ya ha comentado Virginia, dentro de muy poco. Seguid en redes a Path Games para estar al tanto de las últimas novedades del juego. Muchísimas gracias Gonzalo y Virginia por estar hoy con nosotros, y gracias también al chaval que habéis dicho que os estaba ayudando con el tema 3D por el desarrollo del videojuego. Pues eso, muchas gracias y os deseamos un buen desarrollo del videojuego. Muchas gracias a vosotros.